¿Qué onda chiquitos? ¿Cómo están? Yo soy Conder y yo Naim Y en esta ocasión tenemos preparado para ustedes un video que ya hemos grabado Pero lo vamos a volver a hacer ¿Por qué lo vamos a volver a hacer? Porque estoy completamente inconforme Para mí no fue justo Para mí ese video no tenía razón de haber salido de la forma que salió Y vamos a aprovechar el momento No tiene muchas visitas hasta ahora Entonces vamos a hacer la versión actual 2.0 De el Whisper Challenge Así que prepárense para ver perder a Naim Cada una tiene preparadas 5 frases diferentes de su autoría Yo les pedí que me ayudaran en Instagram Pero no se apuraron así que ya empezamos a grabar el video Y pues ya me tuve que inventar yo las frases Esas frases están escritas en nuestros celulares Obviamente Naim no sabe las frases que yo escribí Y obviamente yo no sé las frases que ella escribió Lo interesante y bueno de esto es que no hay ninguna temática Es completa y absolutamente libre Así que bienvenidos a un nuevo video Ok mi celito hermosa, preciosa, que te amo mucho Esto va a ser un juego limpio Vengo en son de paz Únicamente con el propósito de divertirnos Y entretener Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera Yo voy a escoger la música que va a escuchar durante esto Te voy a poner Pero a ver antes míreme el volumen A ver habla Amor te amo demasiado, muchísimo Mucho, 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 mucho Es que te amo, te amo lo bastante Ayer fui al dentista Me dijo que me iba a cobrar 15 pesos Por cambiarme todos los brackets No entiende y no se oye Espero que ustedes escuchen más lo que yo digo Que la voz ¿Esto lo escuchas? ¿Esto? No escucha, que bueno, ok ¿Segura que no escuchas? Amor ¿Lo escuchas? ¿No? Te amo No escuchas Ok, perfecto Entonces puedo hablar en este volumen Ya empieza Ok, va Estaba comprobando que de verdad no escucharon nada Pero está bien Vámonos con la primer frase, bebés ¿Ya vas a empezar? Sí Está gritando Dua Lipa pidió huevitos estrellados A ver, otra vez Dua Lipa pidió huevitos estrellados ¿Tu alma? Ajá Tu alma me dio ¿No? Dua Lipa ¿Tu alma? No Dua Lipa A la bestia A ver Dua Lipa No va a dar Dua ¿Tú? No Dua Tue No mames A ver Esto va a ser muy divertido Dua Lipa Dua Dua Lipa A la bestia Dua Lipa Dua Lipa Ok Ya adivinó Dua Lipa Dua Lipa Pidió huevitos estrellados Dua Lipa vendió 900 No Dua Lipa pidió ¿Vendió? No ¿Perdió? No ¿Pidió? Pidió Me encanta Si vieran su cara Huevitos estrellados Ya O tú no más Una más Voy a ayudarla A acentuando Ahora sí ya las palabras Pidió Pidió Huevitos 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 Suavitos No Huevitos 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 Dua Lipa pidió huevitos Estrellados Estrellados Muy bien Debes admitir Debes admitir No me la regalaste O sea Sí te la regalé Porque la repetiste 50 veces Obviamente La verdad No esperaba frases tan difíciles No esperaba que usaras nombres Ok Pero está bien A ver bebés Estamos ready para esto Va Va ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No hago ni madres Y ahora que estás aquí 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 Te piqué papaya de desayunar Te piqué papaya de desayunar ¿Qué? ¿Aguien? Te piqué ¿Estás pronunciando bien? No, no, no No, no Estoy pronunciando bien Te piqué Te piqué Te piqué Te piqué Papaya Te piqué Te piqué papaya Te piqué papaya De desayunar De desayunar ¿Sí? Sí ¿Sí? Estaba muy fácil Estaba demasiado fácil Estaba muy fácil Y además dijimos Que no íbamos a exagerar las palabras Porque tú tampoco las exageraste Al principio, mi amor Ok, ok Está bien Le puse a Taylor Díaz Si no lo han escuchado Vayan a escucharme Ok, bebés Mi siguiente frase Es la siguiente ¿En cuánto vendes los puerquitos? Ahora sí ya no voy a ser amable Ahora sí ya va en serio ¿En cuánto vendes los puerquitos? A ver ¿En cuánto vendes? ¿En cuánto? ¿En cuánto vendes los puerquitos? ¿En cuánto vendiste los boletos? No ¿En cuánto vendes los puerquitos? 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 ¿No dices los boletos? No, no, te lo juro Neta, no estoy diciendo los boletos Estoy diciendo... Ya saben qué estoy diciendo ¿En cuánto vendes los puerquitos? A ver, repíteme la última palabra Puerquitos ¿No es boletos? No No mames, sí es boletos No Puerquitos Lo estoy diciendo así Puerquitos Boletos No No son boletos A ver, di boletos A ver, di boletos Y de ahí tu palabra Está muy perro Boletos Puerquitos Bueletos Vueletos No Puerquitos Te voy a decir No, ya Esa es una perdilla Te voy a decir cinco veces La última palabra Esa es una perdilla Ya, te la das por servida Es que es boletos No es boleto Si fuera boletos Ya te habría dicho Que estoy diciendo boletos ¿En cuánto vendiste? En cuánto vendiste los puerquitos A la madre ¿En cuánto vendiste los puerquitos? En cuánto vendiste No, ya Ok Está bien Me ganaste Uuuu Fue justo Vamos nosotros, bebé ¿Estamos listos? Sí Estamos listos La neta no esperaba algo tan difícil No está difícil ¿En cuánto vendiste los puerquitos? Mi segunda frase es la siguiente Deja de ponerme tan cerca tú ¿Viste? Lo puedo voltear a ver por instinto No, no, bien Pero lo puedo llegar a ver No, perdón La frase es Se necesita Ambas situaciones Un necesario Para el viaje ¿Ok? Se necesita Un necesario Para el viaje ¿Ya? Ya ¿Me oyes? No, no escucho Nada No Nadita No se creen Ok Va Se necesita A la madre Chichichichichichich Se necesita Chichichichichichichichichich Un neceser, una sal, para el viaje, mi vida, se necesita, se necesita, se necesita, se necesita, se necesita, sinceramente, no, no, se necesita, me está haciendo, se necesita, se necesita, si, no, se, que demonios estás diciendo, se necesita, siéntate, un neceser, uy, ¿y tú? ¿Cómo pensías? No, me está muy difícil, sincero, estás hablando bien, más, por Dios que estoy hablando bien, casi te escupo, ¿qué? Se necesita, se necesita, ¿no? Se necesita Texita, es lo que yo estoy viendo que está diciendo Un neceser Un celular, espera, es que no puedo dejar de ver tus ojos, Sierra Y tengo que ver tu boca, otra vez, por favor Se necesita La saltexita Me voy con la saltexita y ya ¿Qué demonios dices? Se necesita Se necesita un neceser A la madre de cielo, te voy a poner un amor No mames, Dua Lipa pidió huevitos estrellados Y en cuanto vendes los huequitos O sea, no mames O sea, yo estoy, o sea, hasta fue buena onda Porque yo te puse palabras donde usara vocales y letras consonantes No una cosa donde dijera O sea, y no cerraras los labios en ningún momento Bueno, vamos uno a uno Se necesita, o sea, ¿qué quedó? Se necesita No mames, te mamás, amor, neta, eres bien tramposa Ay, lo dice la del puerquito No mames El puerquito sí era fácil No, era nada fácil, mi amor Puerquito boletos Era lo mismo, Sierra Es bien trampas Ya no vamos a hacer buena onda así Ok Mi siguiente frase es Estás bien rica, mamacita Es muy difícil concentrarme con esta música Lo sé Lo sé Estás bien rica, mamacita Está fácil, pero a ver, repítela Estás bien rica, mamacita ¿Estás bien rica, mamacita? ¿Estás bien rica, mamacita? ¡Puta madre, coño! ¡Me choca! Te toca No está difícil Te toca Ok Mi siguiente frase Y me dio risa Porque se parece mucho Es Estás bien pinche hermosa ¿Estás? ¿Estás? Bien Bien ¿Pinche? ¿Qué? ¿Pinche? ¿Pinche? Hermosa Hermosa Estás bien pinche hermosa Vamos a empate, men ¿No te dio risa que nuestras frases fueran las mismas? Ah, sí, es cierto No me había dado cuenta Ay, no, no puedo creer Estamos en la misma sintonía Sí La tercera Igualita Bebes Nos estamos quedando sin pila Ya está parpadeando el rojo Así que vamos a hacer esto rápido ¿Sale? Mi siguiente frase es Name La reina de la cumbia Name La reina de la cumbia Name La reina de la cumbia Tem No Tem No La reina de la cumbia Le falta la primera palabra La primera La primera Name Tim Name Tem No Name Bien No Name Te amo No Name 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 La reina de la cumbia Name la reina de la cumbia La reina de la cumbia Yo no soy la reina de la cumbia Voy yo rápido ¿Qué? Voy yo Rápido, rápido, rápido Quickly, quickly Vamos 3-2 Me vas ganando Dale, 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 dale Mi siguiente canción Mi siguiente frase es Para amarte No necesito una razón Porque tengo mil Para amarte La lapicera Para Viene Para Para Amarte Canasín Amarte Amisa Amarte Amérida Amarte Para Amarte 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 Amérida Amarte A verte Amarte Amarte No Yo No To No No Necesito No necesito Una razón Una canción Razón Canción Razón Calzón Razón Rezar Razón Para Verga Para Verga Tiempo A la primera Para Mira Te Para Amarte Te Otra vez Otra vez Para Amarte Para Amarte Para Amarte No Necesito No necesito Una Una Razón Una Tra Tro Razón 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 Tirar ¿Te rindes? Para Amarte No necesito No necesito Una razón No necesito Una Una razón Empieza con T No Para Amarte No necesito Una razón Eso Para Amarte No necesito Una razón Yo tampoco Necesito Una razón Cielo Te amo Te amo Ok Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Mi siguiente frase Es Allá es la última Por cierto Mi siguiente frase Yo creo que la va a adivinar Porque hemos estado Escuchando esta canción Es Bebecita Lo nuestro es un secreto Bebecita Lo nuestro es un secreto Mi vecina lo que siento No Bebecita Mi vecina No Ahorita va a adivinar Bebecita 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 Lo nuestro es un secreto Bebecita Olvida esto que siento No No, no, no Olvida esto que siento Escuchó esa canción Durante como una hora Bebecita Bebecita Lo nuestro Lo nuestro Es un secreto Lo nuestro es un cierto No, no, no Lo nuestro es un cierto No Uno en cientos No, 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 no Muy cierto No, no Bebecita Ajá, lo último Lo último Es un secreto Sí sabe Lo tiene dentro de ella Bebecita lo nuestro Es un secreto Sí No sé por qué celebro Ya que perdí Voy yo Ya rápido Quickly Quickly Ok Mi última frase es Pocoyo es como el nuevo Pokémon Pocoyo El pollo Pocoyo Pocho Pocoyo Pochico Pocoyo Tu hocico Po Bo Po Po Co Poquito Poco No sé por qué veo tus ojos ¿Ahora otra vez? Estoy como idiota Viéndole los ojos Poco Poco Yo Poco Pocoyo 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 Es Pocoyo Pocoyo Es Pocoyo es Como el nuevo Un niño muy huevón ¿Cómo? No ¿Cómo? Pocoyo Es ¿Cómo? A ver Es que le estoy viendo los ojos Pocoyo ¿Cómo? 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 ¿Es como? Pocoyo Pocoyo Es como El nuevo El huevón El nuevo De tu abuelo Nuevo Tu ah Huevo Nuevo Huevo Huevo Nuevo Es tu abuelo Nuevo Tu amo La última La última Pokémon Pokémon Pocoyo Pokémon Pocoyo Pocoyo Es ¿Cómo? Po ¿Cómo? ¿Cómo? El nuevo El nuevo Pokémon Pocoyo es como el nuevo Pokémon No lo puedo creer ¡Recibos! Estuvo Compleñadísimo Neta Es Hacer esto Está súper complicado Neta 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 Esto es demasiado divertido Háganlo en sus casas Sí, en serio Es recomendadísimo Recomendadísimo ¿Quién ganó? Empatamos ¿Empatamos? Sí ¡Ay, te amo! ¡Ciaro! ¡Te amo mucho! Te amo Te amo Te amo, mi amor Hay que despedir este video Porque nos estamos quedando sin pila Los amamos Gracias por estar aquí Porque estamos hablando tanto Esperamos que sea divertido Esperamos que les haya gustado este video Ya sabemos que es un challenge repetido Pero lo hicimos con mucho amor Como en todos los videos que les estamos subiendo Así es Y pues bueno, probablemente vayamos a borrar el video anterior No, no lo vamos a borrar Así que si no lo han visto Sí, amor, tenía unas cejas muy horribles Así que si no lo han visto Por favor, vayan a verlo Disfrútenlo Saquen todos los memes posibles Y nos vemos Hasta la próxima Un beso enorme a todos Y hasta donde estén Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!